¡Suscríbete al canal! En Instagram, arroba J.Rio Boefi, también estamos en TikTok, J.R. Periodista. Voy a activar desde ya las transmisiones en vivo, tanto en Instagram como en TikTok. Además, ustedes pueden enviar su nota de audio a través del 0412-334-5488. 0412-334-5488. Nos envía la nota de audio donde lo hace. Y si quiere, bueno, su nombre y apellido, su nombre completo, como usted desee, puede allí enviar su comentario, sugerencia o interrogante. La semana pasada no, estuvimos con ustedes, estábamos en Países Bajos, en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo. Pero bueno, hoy los saludamos a todos los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión, también de la Radio del Sur y Radio Miraflores, la voz de la verdad. Nuestro invitado el día de hoy es abogado, es rector suplente, ¿verdad que sí?, del Consejo Nacional Electoral y además fue presidente de Pueblo Soberano, una misión, un programa, ¿no?, una fundación. Bueno, estaremos hablando de los servicios. Él me comentaba fuera de cámara que este es un programa que va a tener mucho impacto y voy a ganar muchos seguidores, pero así sea, invitado. No voy a comentar más porque hemos entrado, bueno, algunos minutos retardados por el tema técnico, pero ya estamos listos. Y vamos a conocer quién nos acompañará el día de hoy. Aquí se tenía por costumbre que yo llevaba a mi hijo, voy a hablar de los niños, las niñas, adolescentes que tramitaban una cédula. La mamá inconsciente acudía a X-AIME y tramitaba ahí, pero se dio cuenta que pasó un mes o dos meses o hasta tres meses y nunca le entregaron la cédula. Vio que de repente hay un operativo en tal plaza, iba para allá con la misma partida de nacimiento y le sacaban la cédula y tampoco. Ah, y resulta que ahí sí le lograron entregar la cédula, Michelle. Eso se llama lo que es el doble cedulado aquí en la institución. Entonces el niño, la cédula que estaba en el paraíso, a los tres meses salió y esa cédula de identidad también se imprime y la que se llevó en el operativo. Doble cedulado, el niño tiene dos cédulas. Con este sistema nuevo, eso se acabó. Bueno, recuerde, usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en Twitter, recuente del espacio, arroba a pulso piso btv. Mi cuenta en Instagram, arroba jriobob y también estamos en TikTok, jlperiodistas. Estamos transmitiendo en vivo y a través del 0412-334-5488. Nos envía la nota de audio y la reproducimos aquí con su interrogante, sugerencia o comentario. Y además hay una etiqueta numeral a pulso con el SAIME porque nos acompaña su director, Gustavo Vizcaíno. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Julio? Feliz noche. Feliz noche. Gracias por estar aquí. Le di un pequeño golpe aquí a la transmisión en vivo. Gracias por la invitación a tu programa. Yo decía que usted es el rector suplente del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es eso? Así es, Julio. Bueno, una tarea que me designaron, hice el concurso, presenté mis credenciales y bueno, en la escogencia fui seleccionado y posteriormente en la juramentación, una vez que se reunió la junta directiva, fui seleccionado como el rector suplente del presidente, rector principal del Consejo Nacional Electoral. O sea que ese tema de la aseguración, por ejemplo, tiene mucho que ver también con la votación. Tenemos muy buenas conexiones ahorita con el CNE, un buen matrimonio hay para resolver asuntos de suma importancia entre identificación e identidad. Recuerda que la identidad es una competencia del Consejo Nacional Electoral y la identificación es una competencia del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería, conocido como el SAIME. Es decir, la identidad la da el Consejo Nacional Electoral a través de una partida de nacimiento y yo codifico la identificación a través de un número de cédula. Imagínense, son más de 20 elecciones que se han realizado en el país y la gente se busca allí por número de cédula, el terminal del número para ejercer un derecho tan importante como el voto. Sí, así es. Y nosotros estamos siempre prestos a dar siempre las mayores colaboraciones al Consejo Nacional Electoral para esas jornadas especiales de cédula, para que el pueblo garantice su derecho al voto. Fíjese, además me comentaba que le gustan mucho los deportes a usted. Soy amante del deporte. Me gusta el fútbol, softball, béisbol, básquet. O sea, me gusta mucho desde muchachos. Fui criado en las barreras del silencio. Muchos compañeros de crianza, jugadores conocidos, peloteros conocidos se criaron conmigo y jugamos béisbol, básquet, softball, natación. Es decir, tenemos algunas cualidades de deporte que todavía queda algo por ahí. Los camarógrafos me hacen seño porque yo termino este programa con un pulso. Bueno, cómo no. Yo, le voy a ser sincero, yo creo que como de 20 invitados yo he ganado como 19. La última vez perdí. Con Iván Loyo perdí. Ah, bueno, claro. Pero a Hipólito Abreu está sufriendo aquí tanto por las preguntas como por el pulso. Fíjese, una cosa. Me gustaría hablar, porque hoy es un día histórico. Hoy se cumplen 10 años del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Usted me comentaba ayer en una conversación un poco privada, pero que sostuvimos a nivel telefónico. Y me decía, bueno, yo soy cercano al presidente Nicolás Maduro. Y me gustaría preguntarle, o empezar por allí, para abordar ya los temas políticos y lo que a usted le atañe, que es el tema del Saime. Pero antes, decirle, ¿qué es la diferencia de ese presidente del año 2013, que bueno, que ganó hace 10 años, al de hoy, 2023? Bueno, mira. A lo que usted lo ve. O lo avisó. Y por hablar de la personalidad de nuestro querido presidente Nicolás Maduro, el cual, producto de circunstancias de la vida, me llevó a ayudarle en muchas tareas. Bueno, yo pudiera decirte que si es verdad, hoy lo dijo, por cierto, que él nunca soñó con cargos de ninguna naturaleza. Él fue diputado, posteriormente fue designado por el comandante Chávez, presidente de la Asamblea Nacional. De ahí comencé a hacer apoyo mucho al presidente, apoyo personal de su asistencia, documentos, sus implementos de trabajo. Y bueno, de ahí para acá, siempre he visto que el presidente Nicolás Maduro era un hombre muy humano, un hombre humilde, un hombre de un gran corazón, un buen padre. Porque conozco también muy cercano a su familia. Pero sé que es un buen hermano, un buen padre. Puedo decir que inclusive compartimos momentos en los aviones, cuando el presidente Nicolás Maduro se hizo canciller. Viajamos a muchos países y bueno, una de las anécdotas de esa vida es que le tendí la mano, gracias al presidente Nicolás Maduro en esa época canciller, nada más y nada menos que a Fidel Castro. Eso lo llevo en el recuerdo de por vida. Y viendo siempre la humanidad del presidente, su humildad, es un hombre que todavía la mantiene. Es decir, la diferencia en que una circunstancia lo hizo presidente. Vaya de la responsabilidad del cargo. Responsabilidad. Bueno, mira, y sé de que el presidente Nicolás Maduro hace hoy por hoy como presidente todo lo humanamente posible para entregarle la felicidad posible a nuestro pueblo. Se le nota, él siempre ha aclamado eso. Cuando uno trabaja con él siempre en las marchas, en reuniones, el pueblo siempre con el presidente Nicolás Maduro, un papelito, alguna instrucción. Y siempre me dice, resuelve esto, resuélvelo. Y me pasa el reporte. Entonces, eso en él se nota que no ha cambiado. Sé que desde que lo acompañé hasta que fue presidente encargado, bueno, el presidente Maduro siempre ha sido ese hombre gran, un hombre humilde y de mucha humildad. Y de verdad que eso lo hace ser un gran hombre de la vida. Fíjese, presidente, hoy en la actividad de los próceres, en la expogobierno, uno de los temas que tocó y viene haciéndolo en distintas actividades, es el tema de su lucha contra la corrupción. Y yo no quería comenzar esta entrevista con usted sin tocar ese tema, porque uno ve en redes sociales algunos gestores que pienso, no sé si así lo ve usted, le hace daño a la institución. Se ha emprendido también una lucha contra la corrupción dentro del SAIME. Sí, Julio, importante tu pregunta y en esta circunstancia de la vida que estamos viviendo el país. Fíjate, desde mi llegada al SAIME del año 2018, una de las tareas que el presidente siempre me indicaba era que había que ser duro. Mano de hierro, Vizcaíno, lo dijo una vez y siempre lo llevo grabado. Y la mano de hierro tiene que ser interna y externa. Ahora, el SAIME tiene a sus alrededores un conjunto de mafias y nosotros la hemos venido atacando. De hecho, una de las grandes sorpresas de la vida que he llevado hoy en el SAIME cuando en el 2021, Julio, una señora se me acerca y me dice, Vizcaíno, ayúdame, acabo de hablar contigo por las redes y Facebook. ¿Cuál red? Por Facebook. Yo no tengo Facebook, es que producto de esto, de esta responsabilidad que tengo, no tengo redes sociales que lleven consigo responsabilidad sobre el SAIME. Uso las redes sociales internas del SAIME para poder darle el apoyo y la respuesta necesaria a nuestro pueblo, para comunicarnos e informarnos con todo el pueblo. Pero, fíjate, por ahí hay un personaje, no sé si llegó el video aquí. Ah, teníamos el video, el equipo de producción se lo tiene. Un video, una persona que se hace pasar por Gustavo Vizcaíno. Corrupción, es que yo siempre lo he dicho, desde el mismo momento en que tú apartas un cupo en una cola para tramitar un documento, no solamente en el SAIME, hablemos de otras instituciones públicas como el NTT, el SAREN, Régito Público, el CNE, que tú apartes en una cola un cupo para atender a una persona, ya ahí comienza una corrupción. Comienza ahí porque ya ahí hay una manipulación de pagos. Las personas han sido, por ejemplo, desde que usted llegó han sido detenidos por ser rectores, por cometer actos de corrupción. Aquí puedo mostrarte, por ejemplo, esta imagen, fíjate. Red, los turcos de Ciudad Bolívar. Este señor que está aquí, delincuente, capturado gracias a las investigaciones, con un exfuncionario SAIME, mantenía una red con unos funcionarios comprados internamente para sacar pasaportes con personas no presenciables, es decir, pasaportes falsos, fraudulentos, de toda naturaleza, porque si usted no acude a lo que es la legalidad de colocar sus huellas, firmar y tomarse una foto, ya el pasaporte se considera falso. Fíjate, aquí te decía hace rato el video que te mandé, Julio, no sé si el equipo lo trajo, de un ciudadano que se hace pasar por Gustavo Vizcay, no podemos escuchar las dos voces que hace. Vamos a verlo, vamos a verlo y allí lo comentamos. Gracias, Público. Adelante. En mi modalidad, en mi modo operandi, creé varios pagomóviles bajo la plataforma UBI, creando teléfonos, números de teléfonos que no existían. Para el día de hoy me encuentro detenido y mi modo operandi, para este entonces, el día de hoy era cambiar las voces, porque ya que tenía dos personajes, uno que era el doctor Gustavo Vizcay, que con esta voz atendía a los usuarios. Hola, muy buenos días y buenas tardes. Con el canal del doctor Gustavo Vizcay, director de Sáenz, que es el poder de Dolce, y creando esta voz de un personaje ficticio llamado Esmeralda Cabrera. Tampoco existe, también lo manejaba bajo una voz de mujer, el cual era él. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes por el canal de licencia de Esmeralda Cabrera. Así que hay que ver el doctor Gustavo Vizcay, director general de Sáenz, que es el poder de Dolce. Tampoco hay muchos clientes, muchas personas, muchos ciudadanos, los cuales me aproveché la necesidad de reunirnos, de requerir su documentación. Me pagaron en divisas. Bueno, capaz usted no percibió, por así decirlo, la cara de este ciudadano, su nombre es... Pedro David Chaurán Evarista. Que hacía la voz de usted, se hacía pasar por usted, y cuando hablaba como con un asistente, se hacía pasar por mujer. Tenía la voz de mujer, un artista, todo un actor. Entonces, fíjate, él usaba una plataforma de telefonía falsa, usando mi voz, y posteriormente le decía, te va a llamar mi asistente, de otro número, y usaba la voz femenina. Fíjate que él lo confiesa ahí, en las capturas que hicieron, bueno, gracias al cuerpo del SEBIN, cuerpo de inteligencia, gran colaboradores para nuestro trabajo. Y entonces fuimos dando con las inteligencias los reportes que nuestro pueblo, pero hasta fue mucha gente, Julio. Y ya ahí comenzamos nosotros a preocuparnos, a decir qué es lo que estaba pasando. Y ahí empezamos nosotros a atacar lo que tú acabas de decir, lo que ha dicho el presidente. Mano de hierro, venga de donde venga. ¿Uno podría decir que la burocracia es sinónimo de también este tipo de gestores, o sinónimo de corrupción, por ejemplo, en algunos casos? Sí, claro que sí, Julio, claro que sí, porque fíjate, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de esos gestores externos son exfuncionarios del Sáenz. La gran mayoría, que se llevaban los códigos, se llevaban... Que sabe cómo se maneja todo por dentro. Se llevaban cómo se maneja la plataforma, pero quedaban el amiguismo dentro de la propia institución y generaban clientelismo afuera para que posteriormente los trabajadores y a lo interno hacían la respectiva gestoría para decir, simular psicológicamente que tú le estabas haciendo el trámite a esa persona. ¿Cómo lo hacían? Dame tu clave y tu usuario. Normal. Necesito una flecha, un amigo en el Saime, yo lo tengo. Dame tu clave y tu correo que yo te hago todo. Julio, mentira, Julio. Eso es totalmente falso. Eso es ataque psicológico a la persona porque buscaban y manipulaban en el sistema la información que el Saime tiene que mandarle al titular del trámite. Llegaban y te lo enviaban al gestor que ya tenía la información que tú tenías que recibir y te dice, fíjate, ya te imprimí el pasaporte. Ya el pasaporte llegó a la oficina. Ya el pasaporte está en bóveda. ¿Por qué? Porque los correos electrónicos que la institución tiene que enviarle al titular del trámite hacía posible que usted se enterara de todo lo que es el proceso administrativo de la institución para tú lograr saber que tu pasaporte ya estaba impreso y que ya había llegado a la oficina. Era el supuesto gestor, ayudado por un tercero exfuncionario del Saime que te indicaba a ti que usted ya tenía el pasaporte. ¿Cuántos de esos gestores han sido castigados por la noticia? Podemos hablar desde nuestra llegada a la fecha, hemos pasado los 170 personas ya detenidas, inclusive bandas delictivas. Fíjate, este que te acabo de decir, un árabe que compró la conciencia de un exfuncionario Saime y este le compró la conciencia a cinco funcionarios internos para sacar pasaportes sin la presencia. ¿Sabes cómo lo hacían, Julio? Tú llegabas y hacías la cita y cuando llegabas a la oficina, quien se sentaba en la silla era una fotografía, lo hacían con foto, con foto, en la cámara se tomaban la foto, o franelazos, grababan caras en la franela y se paraban y le tomaban la foto. Eso lo hacían, por supuesto, en horas externas, en horas nurnas, para que la gente aquí no pudiera hacer lo que nosotros logramos verificar. Pero hay un sistema de identificación que se llama el AFI, que son las huellas, y ahí pudimos detectar que las personas no estaban acudiendo a la cita. Fíjense, yo tengo algunas interrogantes aquí en redes sociales. Yo le decía, yo traigo mis preguntas preparadas, pero es la gente la que hace la sugerencia. Dice, excelente, viendo a pulso con el compatriota Julio Río Bó, por Venezuela en la televisión, necesario para aclarar dudas en los trámites del SAI, me dice la negrita. Dice también por aquí Facundo, me imagino, puede consultar al entrevistado por qué las citas de pasaporte y tomas de datos del 21 de marzo de 2023 en la oficina Barquisimeto II no sean impresos. No tenemos respuesta, mientras en la oficina Jacinto Lara han impreso posterior a esa fecha. Sí, bueno, vamos a hablar claro de lo que es la impresión. No es que no se hayan impresos, Julio, es que toda oficina tiene una particularidad. Eso depende mucho de las conexiones. Es decir, yo dependo mucho de dos instituciones del Estado que me deben de demandar buen servicio. ¿Cuál es? Corpoleg y Cantebé. Si una de esas instituciones me falla, yo lamentablemente tengo que presentar fallas también. Y en cuanto a la impresión, pudiera ser que sí se han impreso algunos documentos. Prometo revisar Barquisimeto, desde ahorita mismo, saldré a la oficina con mi equipo a revisar. ¿Qué es lo que pasa? Que pudiera ser que en Barquisimeto se esté imprimiendo el Lujano porque aprueba el chequeo datiloscópico más rápido. Es decir, ¿qué es lo que aprueba? Hasta que usted no apruebe esas huellas dactilares del ciudadano, lamentablemente no se genera una orden de impresión confidencial para que el pasaporte pueda salir impreso. Quizás eso es lo que está pasando. Quizás sea que ese compartidota que escribe tenga problemas con su movimiento migratorio. Es decir, ingresó a Venezuela, salió, entró, no le hicieron el registro migratorio y eso está todo compaginado ahora. Si usted no está en Venezuela, ¿cómo es que te imprimo el pasaporte? Si usted está afuera, ¿cómo es que yo te imprimo el pasaporte? Porque el pasaporte es el medio de viaje. Por lo tanto, usted tiene que estar presente para que se pueda imprimir el pasaporte y poderle entregar el pasaporte al titular del trámite. Dice la troleadora que no baja en la guardia. Todavía hay funcionarios entregando células a indocumentados. No la bajaremos. Estamos 100% siempre activos para atacar la corrupción, la gestoría, la burocracia, esté donde esté en todo el país que tenga que ver con el SAI. Arte de Casa dice, ¿cómo se toma la cita un venezolano nacionalizado? Sí, bueno, no digamos nacionalizado, porque debe ser naturalizado. Acuérdate, Julio. Ese es el término adecuado. Ese es el término adecuado, que las personas nos naturalizamos y los bienes son los que se nacionalizan. Ese compatriota para que corrija ahí. Fíjate, es igual que un venezolano, porque ya tú estás cedulado venezolano. Solamente que en el momento del llenado de la planilla, Julio, que aquí la traje. Ah, tiene allí la... Aquí tengo la planilla. Podemos mostrarla. Que la han criticado... A esta cámara. Que la han criticado mucho. Empiezan a decir que ahora tienes que poner el color de cabello, el color de los ojos, qué tipo de rostro tienes, el grupo sanguíneo, qué tipo de piel. Pero es que eso siempre ha estado ahí, Julio. Que porque ahora estoy pidiendo datos de registro civil. ¿Y por qué si siempre ha estado, no se llenaba antes, por ejemplo? Ese es el problema de la burocracia, Julio. Que había un funcionario a lo interno que prefería darle next, next, pasar. No hay datos, no hay datos. Y aparecía la data, que es lo que está sufriendo. Ah, pero había una falla en el sistema que permitía eso. Claro que sí, permitía, porque así fue confesionado. Permitía que tú brincabras datos o tú pusieras x, x, x. Hay ahorita Ciudadanos, Julio, en la institución. Por eso se lanzó este sistema nuevo, esta plataforma. ¿Cuánto tiempo tiene ya el sistema nuevo? Tiene un mes y medio ya. Y está, bueno, sí, ciertamente incidencia. Se está adecuando. Se está adecuando. Como todo, fíjate, estos teléfonos que tú tienes en tus redes sociales mandan actualizaciones de seguridad. Sí, sí, claro. Y así va a ser este sistema. Entonces te decía, esta planilla, Julio, ahora el ciudadano se autogestiona. Es decir, ahora la llenas tú. Tú eres tú. De mi computadora, donde yo quiera. De tu computadora, de tu móvil, de tu celular, de tu equipo inteligente, de donde estés. Tú llenas todos los requisitos que te exige el SIGM. Y esa no me arroja un mensaje que dice, estamos en mantenimiento, por ejemplo. No, eso era antes comenzando. Ya no está pasando. Ya no está pasando. De hecho, había un contador. Porque fuimos un sistema nuevo, innovador, y eso estaba generando, bueno, toda una ansiedad en la población. Y esas personas tenían entrada. ¿Sabes cuántas personas tuvimos en línea un día, Julio? 21 mil personas. Que yo me quedé sorprendido y la página estaba que colapsaba. Pero gracias al equipo de trabajo, al cual felicito, desde aquí, logramos que siempre la página se mantuviera. Tuvimos que poner un contador para poder ingresar. Es decir, usted tiene 7 mil personas para lograr accesar a la página. No es para autogestionarte. Y una vez, y eso corría rápido, eso corría, acaso en 10 minutos ya estabas entrando a la página. Ingresaba a la página y te conseguías con tu planilla. Planilla que ahora tú llenas, que ahora tú me dices a mí que tus datos son legales, son fieles, son ciertos. Y fíjate, aquí está el resultado de la planilla. Esta es la planilla. Esta ya llena de acá, la casilla llena. La que tú presentes en la oficina para que el captador, sí, para que el captador con código QR que lo lee en la oficina, en la estación de trabajo, hace la verificación de datos, procedes a ingresar a lo que llamamos nosotros el ecosistema de la captación y ahora, Julio, una persona en el SAIME dura dos y hasta tres minutos porque usted ingresa nada más a tomarse la foto. Y tiene la posibilidad, director, disculpe que lo interrumpa, tiene la posibilidad la gente de escoger la hora además que va a ir a la oficina. La hora. Eso es algo inédito, digo yo. La hora, usted, en el horario comprendido de 8 a 4 de la tarde, usted se autogestiona su trámite ante el SAIME. De hecho, la hora aparece aquí en el serial, que es nada más codificado. ¿Sabes qué, Julio? ¿Cuál es una de las bondades que ahora tú no ves cola? De este nuevo sistema. De este nuevo sistema. ¿Tú no ves cola ahora en las oficinas de la SAIME? No lo viste, muy cerca aquí hay un... Aquí hay uno de los ruices. Sí, sí, claro. Que siempre me llamaban, periodistas amigos de aquí, Vizcaíno, ¿qué pasó ahí? Tanta gente. Bueno, hermano, estamos tratando... ¿Por qué se hacían esas colas? Porque la gente llegaba a la oficina mirando para los lados para ver si podía sacarse la cédula, buscando cómo lograr sacar un trámite dentro de la institución. Ahora todo va por cita y hemos logrado que, de verdad que lo aplaudo, que nuestro pueblo acogió el llamado, está autogestionándose el trámite, está haciendo todo su trámite necesario para sacar la cédula, para sacar el pasaporte. Fíjate, Julio, y aquí te tengo unos números. La nueva plataforma SAIME de desincorporación ha homologado un total de 94.397 citas para trámites. Es decir, 94.397 citas ¿De este nuevo sistema? No, estaba en el sistema viejo. Ok. A la espera de que un robot lanzara una fecha para que tú pudieras acudir. ¿Por qué usted cambió el sistema, por ejemplo? Era atacado, porque a veces hablamos de la actualización que tiene que ver también con empresas extranjeras. Es que ahí había data corrupta. Ok. Ahí había data demasiada falsa. Es decir, no confiábamos en la data, no teníamos la confianza, la certeza de que estábamos trabajando con un sistema que nos iba a permitir, por ejemplo, Julio, la cédula nueva. Este sistema tiene piso ahora tecnológico para viajar y pensar en una cédula tecnológica nueva, digital. No sé qué nombre le vayamos a colocar siempre con el permiso de nuestras autoridades. Fíjate, Julio, continúa aquí con la página. Actualización de datos. Tú ahora, Julio, si te casaste, eres soltero, te casaste y quieres que tu cédula salga casado, usted por la misma página dice actualización de datos y usted cuando se presenta a la oficina para hacer el cambio de la cédula, usted tiene que presentar el acta de matrimonio y el funcionario te cedula porque certifica que ciertamente usted es casado o viceversa divorciado o viudo. Eso no existía. Cedulación, Julio, 163.595 personas han ingresado a la página y han solicitado su cédula de identidad y ¿sabes otra cosa? Te la entregamos de una vez. De una. Como lo soñó el comandante Hugo Chávez que decía que la cédula había que entregarle de una vez. ¿Por qué demorar? ¿Por qué esperar? Y aquí voy a mostrar la historia, el pasado. No sé, la gente debe acordarse del comprobante. ¿Se acuerdan de esto? El comprobante, este comprobante te lo sellaban ahí en Plaza Caracas 10, 50 veces no está lista la cédula y aquí está. Y cuando le iba a buscar la cédula ya estaba vencida. Y cuando le iba a buscar la cédula estaba vencida. Fíjate, aquí está, mira. El comprobante cuando iba a buscar la cédula que era esta vencida la cédula y tú decías bueno, ¿cómo es que la cédula está vencida? No señor, tiene que renovarla otra vez. Ah, llegó el comandante Chávez y sacó su diseño, aquí está, que esta es mi cédula por cierto y hizo todo lo que es la mica y cambió todo lo que llamamos nosotros un preimpreso con datos exactos y esto sale impreso por una máquina de la institución. Fíjese, me dice el equipo de producción hay algunos audios, yo promociono también y vamos a escuchar qué dice la gente del programa, si tiene alguna interrogante. Adelante, señor director, por favor, podemos escucharlo. Buenas noches, Julio Robo. Va a ser una pregunta al invitado. Si yo pierdo mi cédula, ¿cómo hago, si no tengo ningún, a ver que me identifique, ¿cómo hago para volverla a sacar? Por favor. Sí, compatriota, que me mandas tu información, yo te invito a que acudas a cualquier oficina de la salud donde te encuentres. Si estás aquí en Caracas, te invito a que vayas a la oficina principal, a la oficina de atención al ciudadano y ahí está el equipo presto para darte toda la asesoría e incluso de hacer todo el proceso para emitirte tu cédula de identidad y salgas con tu cédula. Al igual que en las oficinas, nuestro director de identificación tiene las facultades para desde la sede principal, sede administrativa que también la hemos ordenado de todo, Julio, ahí usted puede ordenar una cita a ese ciudadano que normalmente existen personas que no tienen ningún tipo de documento que pueda sacar la seguridad como la partida de nacimiento, por ejemplo, y no vaya a sacar una partida de nacimiento. Pero es que eso se pide por una sola vez, Julio. ¿Y sabes por qué se está pidiendo por una sola vez? Porque el Consejo Nacional Electoral y el SAIME hoy por hoy mantenemos un lazo de amistad grande gracias al apoyo que me ha brindado el profesor Pedro Calzadilla. Ese laxo está permitiendo nosotros, por ejemplo, digitalizar el registro civil para yo poder ver las partidas de nacimiento si son reales o no son reales. Eso no va a permitir a nosotros dibujar el árbol geneológico, dibujar lo que son los datos filiatorios que se piden mucho para cualquier tema a lo interno y a lo externo. ¿Por qué te digo el externo? Porque de repente a ti te piden unos datos filiatorios para un trámite consular o te piden un dato filiatorio que tienes que apostillar para algo personal aquí dentro del propio país. Fíjense, vamos a escuchar otro audio. El equipo me dice que tiene que estar pendiente porque el invitado se está extendiendo y hay mucha participación. Adelante. Buenas noches, Julio. Saludos, hermanos. Excelente programa. Felicitar al compañero Gustavo Vizcaíno, director del SAIME. Rolando Sánchez, señor de identidad, 8 millones 188,10 desde Lechería de Estados Unidos. Ve, Gustavo, apreciado colega, la pregunta es la siguiente. ¿El por qué colocan trabas? Para retirar un pasaporte de un familiar que está fuera del país. Inclusive yo como abogado a mí se me entró con un poder para realizar ese tipo de trámites. Entonces, ¿por qué el SAIME pone la traba viendo el poder que tengo yo para realizar cosas? Y tú lo sabes, Gustavo, porque tú eras abogado al igual que yo. Entonces, niegan rotundamente, te niegan el pasaporte y yo teniendo un poder debidamente autenticado y notariado. ¿Y cuál es la traer? ¿Por qué? Si el documento me dice que yo estoy habilitado mediante ese poder para realizar muchas cosas a favor de, en este caso, un familiar, a favor del cliente, pues. Saludos, buenas noches. Sí, bueno, para responderle al camarada ya en Portolacu. Colegas, un colega. Sí, colega. Fíjate, compatriota, hay sentencia, jurisprudencia firme del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, hace poco, la voy a hacer pública, en las redes sociales del SAIME, que le prohíben al SAIME, que se tramite documentos de identidad, porque la identidad es un trámite, mira, personal, donde usted no puede tramitar documentos a través de poderes, ni retirar documentos de identidad a través de un poder, menos un documento de pasaporte para que pueda transportarlo o llevarlo fuera de frontera a un cliente como el compatriota lo llama. Entonces, esa jurisprudencia que tenemos ahí la está aplicando el SAIME al interno y ahí no hay entrega de documentos de identidad ni con autorizaciones, ni con poderes especiales, ni con poderes unilaterales, sino que el titular del trámite debe esperar que su pasaporte esté impreso para que la institución se lo entregue. Hoy por hoy, un pasaporte dura de 7 a 12 días para imprimirse. En el pasado, si es verdad, había muchas fallas, la hemos corregido, hemos hecho todo lo posible para que el SAIME viaje a la eficiencia, a la optimización como nos lo demanda el presidente de la república, que tenemos que ser eficientes, que tenemos que ir más allá hasta donde nuestro pueblo obtenga la suprema felicidad. Así que, bueno, espero que esa sentencia hacersela llegar al compatriota a través de nuestras redes sociales. Dice aquí Silbri, buenas noches doctor, disculpe, ¿cómo hago para anular la cita en el sistema? La cita era del 3-4. Sí, claro, lo puedes hacer directamente desde tu usuario, ahí están las indicaciones para que, y sencillo, solamente señalas el ícono donde estás y ahí inmediatamente la anulas por robo, por extravío, por deterioro, por hurto, por los detalles que sean, ahí te los indica nuestro sistema. Pasaporte o prórroga. Xiomara Peña, buenas noches, saludo, una pregunta, le saqué la célula a mi hijo y no le aparece la huella, ¿qué tengo que hacer en ese caso desde el calabozo de Estado Huarico? Te invito a que tienes que ir a la oficina principal para que reseñemos a tu hijo y nuestro departamento de verificación e identidad pueda validar la misma y nosotros hacer lo que es la aprobación, el relanzamiento de la prueba del sistema para que apruebe la huella y si todavía continúa la falla tienes que venir obligatoriamente al departamento de verificación e identidad porque quizás el niño tenga un problema y una dermatitis que han venido y en un informe médico hay que inhabilitar las huellas para que no pasen estos temas. Defensoría Educativa Lara, saludos a Pulso con el Saime, ya a mí se le está por vencer, he llenado la planilla en lo que respecta al color de cabello, yo tengo el cabello teñido de color de rojo pero es mi color natural sino castaño, ¿qué coloco en la planilla? Castaño, porque ese es tu color, porque aquí hubo una campaña contra el Saime, ciudadanos que llegaban con el pelo azul, rojo, anaranjado, verde, la moda como está ahorita y les decían que no los podían captar, bueno, eso se corrigió totalmente y se le ha indicado a nuestras oficinas que el ciudadano, la foto del pasaporte es blanco y negro, Julio, entonces, ¿cuál es el problema que lleves el color del cabello que quieres llevar? En la cédula sí, pero igualito, tú puedes y aquí está, mira, fíjate. Usted tiene unos modelos allí. Aquí están las normas, el instructivo para la captación fotográfica de pasaporte y cédula de identidad, es decir, indica cómo deben estar las personas y cómo debe ser el uso respectivo para la captación de todos los ciudadanos. Aquí está lo otro, fíjate. No puede posar, está negado, tiene que ser rostro destapado, firme, aquí está esta señora, negado, no puede estar de lado, tiene que estar totalmente erigida la persona, ojos abiertos, no puede sonreírse la persona, fíjate, aquí está otro, de los niños, niñas y adolescentes, el niño no puede tener la cara caída, no puede tener la boca abierta, nos lo prohíbe un organismo que se llama la OASI, la Oficina Aeronáutica Civil, que es la que hace todo el estudio de documentación como es la libreta de pasaporte, y aquí está la aprobación, el chelic verde, aquí están los pilotos que no pueden llevar las caponas, al igual que los militares, y aquí están las personas que lamentablemente posan para la respectiva foto, y aquí está la captación, si no me equivoco, no sé si la trajeron, la podemos pedir la de nuestros indígenas, que si están autorizados para hacer el todo, aquí está, nuestros hermanos indígenas si está autorizado utilizar las respectivas indumentarias que usan en la posible lo que llamamos otra población indígena. Vamos a escuchar otra nota, señor director, por favor, otra interrogante. Buenas noches, le comento, le hablo desde el estado de Aragua, el día de hoy pude ingresar a la página del SAIME, estoy intentando tramitar la prórroga de pasaporte de mi hija, y cuando estoy seleccionando la agencia, la oficina SAIME para el estado de Aragua, y le doy a continuar, genera un error, indica que la fecha no puede ser agendada, cuando para prórroga no se permite agendar citas, simplemente se selecciona a la agencia y luego continúa en el proceso de pagar, entonces quería preguntarle al señor Vizcaíno si ese error se puede solventar lo más pronto posible. Buenas noches, de igual manera quería preguntarle al señor Vizcaíno en cuánto tiempo entregan la prórroga estando en Venezuela, se tramita, por ejemplo, la mía la tramite el día 3 de abril, y no tengo conocimiento de cuánto tiempo se tarda para hacer la entrega en la oficina del estado de Aragua. Bueno, sí, muy buena tu pregunta, compatriota, fíjate, quizás en las incidencias que se nos han presentado, la prórroga, el sistema la esté viendo como que te tiene que dar una cita, no, y no debe ser una cita, debe ser automática, obligatoriamente, la asignación de tu prórroga y lo que llamamos nosotros la impresión, eso no se demora cinco días, compatriota, si usted la tramite un lunes, el día miércoles ya la prórroga debe estar impresa y el día jueves que es el día de lo que llamamos nosotros el reparto de las valijas nacionales que se llevan las valijas con los documentos de todos los venezolanos a las oficinas a nivel nacional, la prórroga ya debe estar siendo entregada en la oficina, pero me comprometo a revisar este trámite y le pido al equipo anoten ese caso para llegar verificando qué es lo que está pasando con la prórroga. Dice Sergio, otra vez, por favor, termine de explicar los pasos de renovación de cédula a naturalizado, usted ya ha explicado el término. Sí, claro, fíjate, el naturalizado es un venezolano ya cedulado, pero él sigue siendo de su originalidad, por ejemplo, italiano, español, portugués, dominicano, ese su lugar de nacimiento no va a cambiar nunca, Julio, pero el naturalizado, sé que me han comentado los equipos y lo estamos trabajando que se han presentado una incidencia porque el naturalizado no puede colocar datos de registro nacionales y son los que están pidiendo. Bueno, ya el equipo está trabajando para que el naturalizado, al indicar que es naturalizado, de manera inmediata pasa el próximo paso para que pueda asignarse en la fecha en el nuevo sistema autogestión su día que usted desea con la hora incluida que desea ser atendido. Rosanita 2, necesito cancelar una cita de actuación de datos o actualización, me imagino, y volver a tomar una nueva, pero el sistema no tiene la opción de cancelar cita para poder reasignar una nueva cita. si lo tiene ahí, fíjate que la reasignación de la cita, tú tienes que esperar que culmine el día, las 12 horas hábiles del día para que usted hábile, llamo, la laboral, pero si las 24 horas del día culmina, ya en el día siguiente, inmediatamente, usted puede reasignarse su cita y puede anular lo que nosotros hemos llamado como la reasignación de la cita, bien sea para cédula, bien sea para zapasoporte o bien sea para la actualización de los datos. Xiomara me pone por aquí, gracias por la respuesta, ya pedí la cita. Siempre. Así de rápido será el sistema. Gracias, qué bueno, Xiomara. Dice Francisco José Díaz, ¿qué debe hacer una persona que nunca ha tramitado su cédula de identidad y es mayor de edad? Eso es lo que nosotros llamamos el cédulado extemporáneo. Ese cédulado extemporáneo debe venir a la oficina de atención al ciudadano o a la oficina del estado donde se esté presente y consignar todos los documentos que se le exigen a partir de nacimiento original, el certificado de nacimiento hospitalario o de la clínica donde el joven o el muchacho ya nació. El Consejo Nacional Electoral revisa ese expediente y ordena al SAIME cédularse. Una vez que el sistema, el Consejo Nacional en el proceso nos ordena que la persona sí es venezolano de nacimiento o bien sea por los artículos de la Constitución del Jurisani o el Jurisoli, él podrá hacer la respectiva tramitación de su cédula pero deberá acudir a las respectivas oficinas a consignar y esperar que el Consejo Nacional Electoral a través del Consejo de Registro Civil nos indique que la persona opta por su cédula y el SAIME se la indicará y el ciudadano venezolano cédulado extemporáneo podrá ingresar a la página del sistema nuevo como un venezolano cédulado por primera vez. que no tiene data pide su cita y en la cita debe presentar el único documento partida de nacimiento original con lo que lo llamamos nosotros el dictamen del Consejo Nacional Electoral llámese registro civil para que podamos cédular a ese compatriotas. Clara Placencia esto lo he leído en muchas redes sociales el tema de Chile me gustaría que usted lo explicara muy bien dice los venezolanos en Chile no pueden solicitar el pasaporte ya que citas aparecen inhabilitadas hasta 2026 ¿es un error de sistema? ¿qué pasa? no, no, no es un error de sistema fíjate Julio nosotros vamos a hacer el tema de las valijas internacionales como lo hicimos Julio fíjate Chile caso especial para nosotros y caso que se está estudiando en Chile existe un solo consulado con 4, con 5, con 6, con 10 máquinas las que tenga no se da la capacidad para la demanda que tiene allá de hecho hay 60 mil personas a las cuales ya me he comunicado con nuestro querido embajador Arevalo Méndez y le hemos indicado que vamos a ir a hacer un operativo especial como el que ya hicimos en el año pasado como en octubre, noviembre hicimos un operativo que fue satisfactorio mucha gente le encantó mucha gente lo celebró ya tiene su pasaporte pero a estas personas que lamentablemente no pueden ingresar al sistema porque ya está copado el calendario Julio es decir saca la cuenta 60 mil personas en cola para que un consulado con el sistema viejo que atendía 100 personas diarias Julio no te da de hecho puedes llegar al 2028 si pagas una cita con el sistema viejo hoy por hoy no te da el cómputo para que te puedas terminar tendría que hacer un operativo de hecho muchos se han venido a Venezuela y lo hemos atendido aquí en la sede principal o en cualquier oficina entonces valga que tenemos que hacer un operativo o al menos que como se lo dije al canciller vamos a tener que aperturar no sé otra oficina consular por decir que sea posible la solución pero ahí estamos trabajando un conjunto la cancillería el SAIME para lograr que todos estos compatriotas que es verdad hay que reconocer que están en cola y han tenido una larga espera yo me comprometo a que nosotros vamos a hacer un operativo con toda para garantizarle a nuestros compatriotas venezolanos en Chile que tengan su libreta de pasaporte José Medina él le dice el sistema arroja la sede mariara es una denuncia director para cita de pasaporte y cuando uno va le dicen que solo se saca cédula en esa sede y se debe reagendar si fíjate es verdad es verdad y debo reconocerlo con mucha humildad cuando lanzamos el sistema nuevo en la primera semana del 13 al 25 de marzo se agendaron citas las personas pero fueron atendidas hoy por hoy ya no debería estar pasando ese error y si está sucediendo el equipo de tecnología del SAIME que seguro está escuchando esta entrevista debe hacer las respectivas correcciones y si claro Julio es una oficina para tramitar cedulación ahí nunca se había tramitado pasaportes pero como el sistema SAIME entonces estamos buscando que quiere esa oficina también para tramitar pasaportes todo eso lo estamos estudiando y en las próximas horas vamos a tomar decisiones Rubén Alfredo 24 en Maracaibo como pido los datos filiatorios debes ir a la oficina compatriota que me escribe Maracaibo y hacer tu solicitud y en los días siguientes 7, 12 días la oficina de verificación le envía al jefe de la oficina tus datos filiatorios ¿cuántas oficinas hay de SAIME en todo el país? 262 oficinas a nivel nacional y desplegadas hay 174 ¿qué es desplegada? que están en pleno funcionamiento porque hay oficinas que en gestiones anteriores fueron cerradas por razones de de mafia de corrupción de trampa bandas delictivas como por ejemplo muchos en la frontera esas oficinas las cerraron y hoy por hoy están en evaluación para posible reapertura ya hay alcaldes gobernadores que nos lo han pedido estamos evaluando pero las recomendaciones son bueno que lamentablemente ahí se cometieron unos delitos que necesario es volverlos a evaluar para que no se vuelvan a repetir fíjense vamos a escuchar otros audios vamos a escucharlos sí julio buenas noches por favor pregúntale a la licenciada gustavo porque hay que cancelar de nuevo el pago del pasaporte mi hija está en perú hizo la solicitud antes de la nueva página canceló todo por allá por perú cuando se mete ahora de nuevo le piden que cancele otra vez el pago del pasaporte para ella y los dos hijos me parece que eso es como una estafa mi nombre es carlos acosta cédula 16 que bien carlos que escribes y me mandas ese audio fíjate no es que tienes que volver a pagar carlos para nada es que tienes que homologarte ya tu pago está garantizado en un sistema viejo sistema viejo que ya está feneciendo totalmente solamente que todavía quedan detalles que tenemos que mantenerlo para poder trasladar si así o transferir la data que está en ese sistema viejo que no es útil para el nuevo sistema usted tiene que registrarse en el sistema nuevo usted tiene que homologar no tienes que volver a pagar en el momento que ingresa a la página nueva usted le da a un icono que está ahí que dice editar al tocar editar de inmediatamente lo manda al calendario usted se autogestiona su fecha su día la hora en que así quiere y téngalo por seguro que va a poder asignar su cita si es verdad hubo una incidencia que el que tenía un menor asignado a su usuario no lo estaba transfiriendo para el sistema nuevo pero eso ya el equipo de tecnología me garantizó que se había resuelto y hoy por hoy se han homologado más de creo que 1600 trámites de niños se han homologado para el nuevo sistema Neres habla buenas noches ¿cómo hago para recuperar usuario y clave del SAIME si el correo no existe? debes buscar en el lugar de la página olvide contraseña o venir a nuestra oficina SAIME para que te autogestiones en las autogestiones como así la llamamos la tabla de autogestión del SAIME la actualización de tu correo electrónico si ahí se te presenta algún problema te invito a que te vengas a la oficina principal atención al ciudadano y de ahí sales con tu problema resuelto Iván Alejandra buenas noches ¿cómo hago para resolver un problema con mi cédula de identidad que no he podido resolver? aparece otra persona con mi número de cédula de identidad me dicen que es usurpación de identidad es verdad fíjate hay que reconocer que en el pasado se hicieron cédulaciones masivas se repartieron números para una misma móvil y para otra y esas personas quedaron totalmente doblecedulados o inclusive invadidos y usurpados de identidad y en este caso yo invito a la compatriota que venga a asesoría legal y busque al doctor Freddy Platti y al licenciado Minder que ahí con todo gusto lo vamos a resolver su asunto de manera clara y usted va a quedar satisfactoriamente atendida para que usted obtenga su cédula de identidad nueva dice aquí ¿cómo hacen para sacar la cédula por primera vez cuando uno de los requisitos de la huella de los pies o de la huella de los pies en hospitales o clínicas y al tiempo eliminan esos datos? nosotros no estamos pidiendo carnet certificado de nacimiento de huellas dactilares de los pies cuando nosotros estamos pidiendo es que el ciudadano cuando va a ingresar a la página registre datos de la partida de nacimiento como el acta como el folio como el libro como el registro de donde está el debido registro civil y el hospital son datos que están en la partida de nacimiento Julio y como te lo dije en la planilla aquí lo voy a volver a repetir y me voy a permitir volver a hacer hincapié en eso Julio usted sabe que este programa es de enfrentamiento de ideas pero en esta manera no es enfrentamiento esta entrevista es para que la gente entienda cada uno de los procesos esta es la planilla que el funcionario antes tenía que obligatoriamente hacerte el texto la contestación y responder usted respondía y el funcionario escribía ahora usted desde su hogar desde su teléfono su computadora su tabla usted se autogestiona y usted coloca los datos en la hora que usted quiera en el momento que usted así lo desee hace el llenado de la planilla que se convierte en una planilla de una cita en el cual ya usted pasó fíjate Julio habían hecho hasta unos memes que yo estaba pidiendo carta de residencia es verdad lo debo reconocer se nos fue el video pero ya eso se corrió y se anunció a través de mi persona que no se solicita carta de residencia de hecho Julio no se solicita partida de nacimiento en ninguna oficina Saime para que no se vea que estamos otaculizando el trámite usted si tiene que llenar la planilla a través de los datos de registro civil que son básicos que la institución Saime tiene que tenerlo es obligatorio que yo cuente con un archivo con una data de información la cual carece por negligencias funcionariales que no ponían no llenaban la data ante una una pregunta que le hacían sino que preferían pasar los datos y tomar la foto captar la huella y firmar y usted sale sin data hay gente que no tiene fotos Julio hay gente hoy por hoy en el Saime que no tiene fotos grave error yo tengo que recuperar que esa persona tenga una foto y le he dicho a mi funcionario que en cualquier momento esa persona venga a sacar una cédula recupere la foto y colóquela en el archivo las huellas dactilares si ya la persona cuantas veces tú no te sacas cédula cada vez que te sacas la cédula vamos a recuperar las huellas por ejemplo de Julio Río y venga para acá y las consignamos capaz no tengo fotos bueno no verificaré dice por aquí Rodolfo Marcos Torres escribe el comando vizcaíno dile que me saque la cédula cuando quiera ya se la sacó en las Mercedes por cierto mire Canadá no deja agendar citas me explicaba fuera de cámara que pasaba allí ahí es bueno decirle a los compatriotas que están en Canadá que vista las sanciones no es echarle la culpa a nada sino que el gobierno canadiense no permite lo hablé mira lo hablé con el canciller Jorge Arreaz lo hablé con el canciller César Faría lo hablé ahora con Iván Gil buscar las maneras de que los documentos de identificación de un pueblo de un compatriotas de un venezolano con nacional que hace vida en Canadá el gobierno canadiense permita que por lo menos las valijas ingresen que ingresen las prórrogas que ingresen los pasaportes no nos lo autorizaron bueno nos tuvimos que valer de estrategia interna donde le decíamos a la persona bueno entonces usemos un curre personal solicite el trámite a domicilio es decir usted tiene que ir al consulado a tomarse la foto y yo le envío el pasaporte y voy a domicilio por ahora solamente Canadá es el envío a domicilio el pasaporte pero en todo el mundo la prórroga te llega a domicilio si así usted lo requiere por supuesto está eso es optativo usted paga el servicio de lo que cuesta una prórroga y de lo que cuesta tu pasaporte pero opcionalmente hace el pago y si no le llega cuál puede ser el inconveniente se lo digo porque me dice aquí un usuario Maximum Tech dice no sale el pasaporte en el sistema nuevo y no deja pedir prórroga a domicilio para Colombia cuando se puede resolver esto no eso está resuelto es que si está tramitando si yo he mandado mira prórrogas para Medellín para Cúcuta para Pamplona para Bogotá para Cali para todas las partes de Colombia se han mandado prórrogas voy a mandar a revisar a ver si es que en el sistema se ha presentado algún problema un detalle para poderlo resolver de manera inmediata pero cualquier ciudadano venezolano con nacional donde se encuentre en cualquier parte del mundo que se ingrese por nuestro sistema puede pedir los documentos a domicilio solamente la prórroga el pasaporte por ahora solamente se envía a domicilio a Canadá por el inconveniente que estamos teniendo de hecho el consulado me indica y lo voy a hablar con el compatriota Luis Acuña que se encuentra cerrado venezolanos que han venido a decir que el consulado se encuentra cerrado es verdad no se la puede instalar la máquina pero ya estamos próximos a hacer lo que nosotros llamamos la certificación del nuevo equipo del nuevo sistema en Canadá para que cuenten con la certificación de asignarle una cita a un ciudadano y atenderlo ya tenemos una hora conversando pasa rápido en la interacción divino sabroso esto vamos a escuchar buenas noches excelente programa que didáctico y pedagógico incluso el señor Vizcaín sus explicaciones por eso aprovecho desde el Escabaragua una pregunta si hay una persona mayor de edad con su cédula para tramitar su cédula por supuesto llegó su partida de nacimiento original tiene su documento de datos filiatorios que fue despedido la misma fecha en que fue emitida la cédula en el año 2000 pero ante la necesidad de la partida de nacimiento resulta que con los datos filiatorios pues en el registro donde fue presentada no aparece su parte de nacimiento que no está en los libros que no aparece y como se hace en ese caso pero tiene su cédula y su documento de datos filiatorios sí sí compartió creo que algo parecido con la pregunta anterior de un camarada que hizo la misma pregunta si usted no tiene los datos de registro civil para optar como una persona adulta mayor como usted lo dice para ingresar a la página y poder darnos los datos que se requieren yo le invito a que venga la sede principal si está aquí en Caracas oficina de atención al ciudadano y ahí el equipo multidisciplinario que está ahí en 40 taquillas presta con un servicio óptimo para atenderla ahí le daremos todo el apoyo si está en el interior del país la invito que vaya a la oficina más cercana a su domicilio y ahí también le prestaré el apoyo a nuestra jefa de oficina eso sí busque a la jefa de oficina siempre para que le brinden el apoyo escuchamos otro otro audio adelante buenas noches señor Vizcaíno le habla Sonia Gutiérrez actualmente tengo un problema con la sacada de mi pasaporte cuando hicimos las huellas dactilares aquí en la embajada de Australia salió un error aparentemente no sé si fue que en ese momento la luz se cayó pero el problema es que yo me he quedado sin pasaporte ya ha pasado un año y el sistema solamente dice que hay error en la embajada dice que no pueden hacer nada y que solamente lo puede arreglar alguien en el SAIME en Venezuela aparentemente lo único que hay que hacer es devolver el estatus a que haya una nueva toma de huellas dactilares y eso haría que el proceso pueda seguir muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar si voy a llamar a nuestro embajador allá en Australia para verificar que está pasando con tu caso en específico porque realmente cada caso es una particularidad quizás en el momento de la captación hubo un error hubo una falla como lo acabas de decir se fue la luz en el consulado hubo una falla un fliqueo eléctrico pero me comprometo que mi equipo te ubique te contacte voy a llamar al embajador para que me mande ese caso y poder nosotros tener la certeza de que es lo que está sucediendo en tu caso fíjate Julio discúlpame a la compatriota que dijo que le estaba pidiendo la prórroga a su hijo es que ya los menores no son renovables se me había pasado y el equipo me lo está pasando le está solicitando la prórroga a un menor de edad no te lo va a permitir los menores ya no prorroga el menor de edad de acuerdo al nuevo reglamento tiene que ser mayor de edad tiene que sacar un pasaporte nuevo porque quizás dependiendo la edad del niño el pasaporte ahora tú sabes que con el nuevo reglamento tenemos pasaportes de 0 a 3 años de 3 a 5 y de 5 a 17 años hasta que se convierte en adolescente y posteriormente adulto ya tienes un pasaporte con vigencia de 10 años fíjense Gustavo Vizcaíno director del SAME a veces es difícil poner los nombres no dice director presidente yo no tuteo a los invitados eso me lo ha enseñado mi equipo de producción uno tiene que respetar siempre al invitado si sea menor que uno no estoy diciendo que en este caso sea así no creo que sea así parece que tú era más edad yo tengo 34 años yo respeto mucho los invitados yo estoy llamando Julio no, no, está bien no hay problema usted lo puede hacer usted es el invitado yo he tenido aquí a algunos jóvenes y le digo a usted porque bueno fue una parte del respeto que era lo que el equipo de producción Omar López no me ha dicho ni Carolina Chirino que vamos a realizar una pausa vamos a hacer una pausa tenemos una hora conversando a ver si me puedo tomar un té y conversar otra cosa fuera de cámara vamos a la pausa y ya regresamos con más de Apulso no, sea parte ya regresa bueno, bueno seguimos con su programa ha ido conversando aquí con el invitado con su programa Apulso arroba J río btb en twitter la cuenta del espacio arroba pulso piso btb mi cuenta en instagram arroba j río btb también estamos en tiktok jl periodista yo cuando invité al compañero Gustavo Vizcaíno me decía yo no quiero ir a ese programa porque es muy tarde no vale mentira nunca me dijo eso pero yo le comentaba fuera de cámara no sé si en esta cámara también pero con foco porque tú hoy estás no sé qué pasa entonces si podemos ajá Junior ve todos los mensajes lo puede ver en pantalla usted porque veis como difícil todos los mensajes que hemos recibido de interacción de la gente y hasta están llamando y tampoco se puede llamar ajá tiene 174 mensajes más buenos lo de las redes sociales mire dice el equipo de producción que ya se acabó el tiempo de mis preguntas ahora usted va a pulso en los medios hay dos compañeros periodistas conectados a vía telemática si se puede decir así o zoom está con nosotros Shara Valerio de la puracrema.net y también está Alejandro Silva presidente de Llevecae Mundial los hice esperar mucho tiempo les pido disculpas pero vamos a comenzar con la dama Shara Valerio adelante tu pregunta hola buenas noches desde la puracrema para toda Venezuela un grato placer doctor Vicaino la pregunta es la siguiente en realidad son tres rapiditas felicitarlo por ese sistema innovador de avanzada que plantea algo bastante completo y útil al país pero dentro de lo que veo dice la huella de los dos pulgares impresión del domicilio el tipo de sangre en cuanto al tema de la discapacidad como ustedes tienen previsto cubrir este punto en particular tomando en cuenta por ejemplo si se presenta alguna persona con ausencia de la mano en este caso y si aprovechando todas las ventajas de la tecnología el código QR piensan incluir también el método braille esto con el tema de la discapacidad la segunda pregunta es que si toda esta tecnología va a poder estar disponible en el futuro para el tema de los pasaportes venezolanos y la última de esta sexta de tres para cerrar es que alianzas porque definitivamente es un reto tecnológico que alianzas tiene prevista para que entonces esto esté disponible para todos los ciudadanos de a pie para las grandes barriadas como por ejemplo San Juan Petare o acá en Parque Cimetro donde está la pura crema muchas gracias esa sola es la pregunta si Chara te escuché con mucho detenimiento fíjate con las personas de discapacidad desde nuestra llegada al SAIME siempre ha destacado que debemos de darle prioridad preferencial a todos nuestros compatriotas con discapacidad sea la discapacidad que sea si inclusive son discapacidades en alguno de sus miembros que obligan llamemos las manos los miembros superiores que tienen que colocar las huellas eso depende porque yo estoy obligado a colocar las 10 huellas quien no tenga los dos miembros superiores que esté amputado hay un sistema dentro del proceso que hace que usted inhabilite imposibilite al ciudadano para que pueda realizar su trámite de pasaporte de hecho Chara hay ciudadanos que me han manifestado no me imposibilite para firmar yo sé firmar y agarran el bolígrafo en la boca y hacen una firma bueno mejor que como si tuviera las manos o tan parecida la hace y eso se respeta y así lo estamos haciendo en nuestra institución sobre el tema Braille nosotros también estamos haciendo esos estudios todavía nos falta para llegar a todo esto de hecho nos lo dijo una persona con discapacidad que era necesario que para el tema de estos compatriotas con sordomudo que hablamos con señas etcétera etcétera es necesario que esos compatriotas tengamos nosotros el traductor hay quienes lo traen hay quienes lo traen porque pedimos ese auxilio ese apoyo para que podamos entendernos pero bueno nosotros estamos prestos a escuchar todas estas digamos nosotros prioridades que nos hacen llegar con las personas con discapacidad y tenlo por seguro que nosotros estamos tratando el futuro si este sistema está preparado para atender a todo nuestro pueblo venezolano ahorita y para con el proyecto de la regulación nueva de hecho puedo decir hoy por hoy a veces mi equipo me regaña me dice doctor no diga estas cosas nosotros estamos pensando que los venezolanos que hacen vida en nuestras sedes consulares en el futuro ojo porque hablé de la cédula de identidad y unos tics de algunas cosas que estamos pensando Julio y ya no diseñaron hasta la cédula ya no la sacaron gracias por los diseños que nos dieron agradecido pero nosotros también tenemos nuestros editores estamos diseñando nuestra propia cédula es un proyecto se está preparando se está revisando se está estudiando para que nuestro presidente nuestro ministro y nuestra querida vicepresidenta hagan las respectivas evaluaciones y aprobaciones cuando esté eso ya definido pero por ahora eso es un proyecto lo tengo que aclarar Julio porque ya nos sacaron bueno cédulas laminadas que hay tiktok hay instagram hay videos una propuesta para el presidente mira como va a ser la cédula ya hasta nos la sacaron el chip va a tener esto y resulta que usted capaz tiene eso no eso es un proyecto que apenas está yo fui tics y se lo di a una entrevista que me hicieron pero el futuro es ese compatriota para atender todo lo necesario en materia de identificación pero recuerda algo chara que es que yo soy consecuencia de lo que un consejo nacional electoral por llamarlo identidad ellos nos indiquen a nosotros si usted necesita hacer cambio de estado civil porque se casó el registro civil si tiene un familiar fallecido registro civil si es un tema de adopción registro civil si es un tema de cambio de apellido registro civil por eso es que yo siempre digo que soy la consecuencia del consejo nacional electoral a través del rectorado de registro civil bueno vamos a culminar con alejandro silva adelante alejandro te escuchamos buenas noches siempre buenas noches julio buenas noches al director del saime y a toda la audiencia de apulso quisiera mis caíno dos preguntas básicamente la primera el tema de la tercera edad las personas de la tercera edad tienen algún tipo de oficina donde puedan ser atendidas si tienen alguna complicación con el acceso a la tecnología con el acceso a esa nueva plataforma si hay algún lugar del saime donde ellos puedan ir sobre todo aquellos abuelos que necesiten renovar cédula que necesiten sacar la cédula porque se la perdió porque se le perdió entonces ver si hay alguna alguna oficina donde se puedan atender o donde se puedan dirigir y la otra pregunta tiene que ver con los extranjeros cedulados que tienen condición de residencia cuando por lo general ellos tienen que renovar cédula casi siempre deben renovar visa también y pasa por procesos como el reconteo de pasaporte ese proceso de renovación de cédula es idéntico al de los venezolanos o tiene algunos otros pasos para los extranjeros que están cedulados pero tienen condición de residencia gracias Alejandro mira fíjate dos preguntas muy importantes que no habíamos tocado pensaba dejarlo al final de los extranjeros voy a empezar por ahí por tu segunda pregunta los extranjeros también van a tener su sistema ya está próximo le faltan le faltan detalles pero el extranjero también va a tener que de hecho ya está pidiendo cita para cedularse ya está pidiendo cita para sacarse la cédula en el nuevo sistema pero el extranjero está obligado también a usar nuestra plataforma nueva una plataforma innovadora para ellos también fíjate te puedo decir algo el sistema anterior tú te sacabas la visa y hasta que la visa no saliera tú no podías sacarte la cédula Julio hoy por hoy en el sistema nuevo Alejandro por eso tú muy valiosa tu pregunta para los extranjeros vas a tener que sacar visa y vas a estar obligado a cedularte también es decir en un mismo trámite en una misma cita vas a realizar los dos eso es ya pronto estamos trabajándolo ya pero hay adecuaciones que hay que hacerle para que podamos ser óptimos y eficientes en ese servicio en cuanto a los camaradas compatriotas hermanos tercera edad los que tenemos nuestros padres vivos yo soy uno que tengo mi padre vivo tercera edad a mí me gustaría que mi padre vaya y tramite su cédula y que conociera pero también fíjate que mi viejo me dijo a mí los que somos ajenos le tenemos miedo a la tecnología como tú lo acabas de decir bueno yo los invito a que vayan a la oficina SAIME porque si yo pongo una oficina solamente únicamente para atender a extranjeros como lo han habido colapsan las oficinas revientan las oficinas de demanda de personas que van a estar yendo todo el tiempo allá entonces el llamado es que acudan a cualquier oficina SAIME estamos prestos para atenderlos pero todos estos compatriotas ya nuestro sistema para el tercera edad está trabajando todo aquello para la preferencia de la atención del adulto mayor de hecho voy a dar aquí otro detalle que no le gusta a mi equipo que los anuncie en la cedulación nueva la próxima cédula Dios mediante sea así una vez que sea presentada estamos pensando que el adulto mayor una vez cumplida la edad de 65 años en adelante me reuniré y escucharé opiniones se la pensamos poner impostergable para que dejen estar buscando por ahí donde saco mi cédula ya que sea una una vigencia ya eterna hasta que bueno ya los años de vida llegue pero eso también se está trabajando y para el camarada compatriota tercera edad cuente siempre con la preferencia dentro de la institución del SAIME para darle todo el apoyo bueno agradecemos a Alejandro Silva presidente de la CED mundial y a Shara Valerio de la puracrema.net gracias por participar en su programa a pulso fíjense yo tengo aquí otras interrogantes en redes sociales yo traje varias preguntas y no hice ninguna señor Omar debe estar feliz ya el pueblo la dijo ajá bien dice lo siguiente buenas noches director para cuando inauguran el SAIME de Tocuyito municipio libertador estado Carabobo ya estamos casi listos para inaugurarlo ahí estamos trabajando directo de la mano con el alcalde para próxima inauguración ya está en los planes está en agenda para ir a visitarlo como también tenemos la Noria en Puerto Cabello como también tenemos a Sebastián de los Reyes ahí en Aragua como tenemos el punto de migración allá en Puerto Ayacucho que es un punto de migración uno de los primordiales como también tenemos el SAIME del Vigía Santenena Arenales allá el de Tobar el de Santa Cruz de Mora como también tenemos allá en Maracaibo Maracaibo Core 3 y también pronto estaremos inaugurando Domitila Flores que están en adecuaciones adecuaciones que se están haciendo para el perfeccionamiento para la mejora de la atención a nuestro pueblo y algo que me recuerda a un usuario yo lo he visto en reiterados recorridos que usted ha hecho y dice lo siguiente buenas noches saludo al doctor Gustavo Vizcaíno gracias al camarada presidente Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez que lo colocaron al frente de la rehabilitación de la estación Capitolio en plan metro se mueve contigo es cierto bueno eso es totalmente cierto y ahí están bueno una estación que quedó a uno o sea quedó muy bonita y lo verán una vez que nuestro querido presidente y doctora Delcy Rodríguez vicepresidenta haga los anuncios repetidos para la inauguración también estuvimos en la plaza Caracas la plaza Caracas también fui padrino de la restauración la plaza de Guibarra el liceo Fermín Toro el colegio Francisco Pimentel bueno son como decimos nosotros intrusiones que nos han dado tareas que nos han dictado y bueno siempre uno queriendo hacer las cosas como lo demanda nuestro presidente hay que ser eficiente hay que hacer óptimo hay que darle la suprema felicidad a nuestro pueblo y bueno ahí estamos haciendo nosotros humanamente lo posible y gracias al compatriota por ese detalle de que me dieron la estación del Capitolio Antonieta Ortega tramite mi pasaporte el pasado 28 de febrero en la oficina Cagua 2 y aún no lo imprimen lo requiere urgente si bueno ya Cagua se está imprimiendo de hecho hoy estuve revisando las órdenes de impresión y Cagua debe estar siendo impreso esta semana Carolina debe estar llegándote ya el día jueves Dios mediante dice Ale buenas noches saludos tengo más de dos semanas intentando crear una cuenta en el sistema y en el paso de verificación de código que mandan por correo electrónico siempre me sale token inválido aunque siempre verifico que esté bien colocado si bueno ese token es un detalle de un error que se estaba dando en los inicios del sistema en la renovación si los equipos me han dicho que ya ese token no debe estar saliendo si me están escuchando los equipos a revisar y ver ese twitter o ese instagram de esa compatriota para llamarla y atenderla Alida Freyte soy adulto mayor sin movilidad motora de miembros inferiores mi cédula de identidad está vencida ¿cuál es el monto de Bolívares a cancelar? la cédula es gratuita no hay costo alguno por la cédula por ahora hay una propuesta allí para bueno si viene una cédula nueva con lámina de policarbonato con chip van a tener unos costos bueno si esa cédula Dios mediante es aprobada una de las propuestas que se piensa hacer es que la primera se dé gratuita y las posteriores renovaciones por pérdida por robo por hurto por cualquier eventualidad se haga por lo menos el pago de un arancel que bueno se le plantearía a nuestro ministro a nuestra vicepresidencia y al ciudadano presidente de la república para su respectiva aprobación porque son ellos las autoridades para esa aprobación pero si su cédula se vence esa nueva cédula que estamos estudiando bueno si llega el vencimiento es gratuita nuevamente dice aquí buenas noches mi nombre es Oti Blanco yo comencé mi trámite de pasaporte en Perú pero por situación familiar me vine a Venezuela y notifiqué en la sede principal el año pasado me notificaron que fuera a buscar el pasaporte y debía llevar un petro en la cuenta de verdad se me ha hecho difícil completar ese petro mi pregunta es ¿qué es cierto que debo pagar impuesto por el tiempo que ha pasado y no he retirado dicho pasaporte? si en nuestro reglamento hay está contemplado en el articulado que el resguardo del pasaporte dependiendo julio porque desde que nosotros llegamos al saime las gavetas estaban abarrotadas de pasaporte es increíble yo me quedé sorprendido porque los guardaban digo yo no esos pasaportes guardados hay porque hay que esperar que el ciudadano siempre venga hasta que vencía y se lanzaba a lo que es un proceso de destrucción pero hoy por hoy la demanda de pasaporte todavía continúa pero nosotros vemos que hay más salidas se está entregando la persona está más interesada en retirar pasaporte pero este compatriota ciertamente tendrá que ver el conteo de lo que llamamos nosotros el costo por resguardo en las bóvedas por el tiempo que ya tiene el pasaporte de hecho hay estudios que nos dicen que esos pasaportes debemos buscar donde se encuentre la persona y colocarle sus respectivos aranceles para que cumplan con el saime en el costo del documento hablando de maximalismo sería bueno que el saime asista a comunidades escuelas universidades centros de adultos mayores centros de trabajo así se evitan las colas se lo digo también porque el presidente siempre hace una reflexión que ustedes los funcionarios deben salir de las oficinas y eso también lleva existe alguna tarea de llevar el saime a tu comunidad por ejemplo creo que existe ese nombre existe el saime la escuela nosotros vamos con nuestras móviles en las escuelas de hecho tenemos un programa que dice el saime va a la escuela tenemos una 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 que llamamos nosotros la José Gregorio Hernández la móvil José Gregorio Hernández que va a las casas nosotros salimos a las barriadas a atender al pueblo con la necesidad con alguna discapacidad con alguna enfermedad crónica grave que está en una cama y requiere una cédula vamos hasta su casa y le sacamos la cédula y si hay que sacarle el pasaporte se la sacamos con la misión José Gregorio Hernández así llamada la móvil que se encarga de eso de hecho también está la móvil de nuestros hermanos indígenas también vamos a las poblaciones indígenas a sacarle la cédula y nuestra hermana Clara Vidal es testigo de eso porque constantemente estoy en conexión con ella y vamos a hacer los respectivos abordajes hola Julio bueno el programa por favor pregúntale que países no exigen visa a Venezuela y como han influido las sanciones en esto también de que manera las sanciones impiden que los trámites fluyan gracias y feliz noche buena pregunta tú sabes que existen los convenios internacionales con la cancillería ellos hacen celebraciones de convenio donde hay supresión de visa entre países por ejemplo Italia puede venir en visa turista hasta tres meses por supresión de visa España Portugal Canadá todos esos países tienen supresiones de visa pero hay quienes no han celebrado eso todavía fíjate por ejemplo el convenio del Mercosur permite que nosotros los integrantes del Mercosur viajemos entre países hermanos en vuelo directo con cédula por ejemplo yo puedo ir a Brasil con la cédula de identidad en vuelo directo porque así lo conviene el convenio del Mercosur el tratado del Mercosur permite que entre hermanos de Brasil y venezolanos además que el pasaporte me acuerdo que decía Mercosur sí hoy por hoy lo dice que es el pasaporte azul que antes era la comunidad andina el morado hoy es azul porque somos pertenecientes al tratado del Mercosur pero son muchos los países que tienen excepción de visa por convenios bilaterales entre gobiernos pero hay otros que no y tenemos que exigir la visa por ejemplo los Estados Unidos para que vengan aquí le exigimos visa como ellos nos lo exigen a nosotros este cambio de plataforma se debe también al tema del bloqueo y las sanciones con de repente querer actualizar el servicio y no hacerlo porque la empresa que puede estar contratada no lo permitía sí Julio has tocado un tema que de verdad nos llamó y nos alertó mucho el año pasado el 21 de junio no se me olvidará esa fecha del 2022 hace un mes creo que estuvieron no, el 2022 fuimos atacados prácticamente bueno aquí en el país hubo una incidencia se nos inhibieron unos equipos por un fliqueo eléctrico que hubo en donde quedan nuestros centros de operaciones donde está el pulmón del saime el corazón el cerebro como le dicen y un equipo se inhibió y bueno estuvimos trabajando horas días madrugadas viendo pendiente la doctora Dessy pendiente de todo reportando la doctora Dessy reportando el presidente reportando el ministro que pasó que pasó y bueno hubo una empresa que no quiso darnos el servicio a pesar de que estaban garantizados los servicios con garantía escrita y con el pago y pago todo eso estaba el servicio y se negó rotundamente a darnos el servicio bueno hicimos de todo buscamos la manera pero siempre con el acompañamiento de nuestro presidente aguantar el aguante nos hace victorioso aguanten 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 y quebramos el brazo del enemigo y nos dieron el servicio nos dieron el certificado y pudimos levantar pero lo que no sabía esa gente es que nosotros ya estamos preparándonos para tener un sistema con soberanía e independencia propia es decir ya nuestro servicio nos pertenece ahí ese nuevo sistema está preparado libre de ataque con tecnología propia estamos ahí trabajando equipos ahí están con compatriotas países hermanos amigos que nos ayudaron y tenemos hoy por hoy yo puedo garantizar y decirlo un servicio robusto con una plataforma tecnológica única que ahí está y está dando buenos resultados como te lo dije fíjate voy a leer esta cifra otra vez desde el 13 de marzo aquí 318.308 trámites en el sistema nuevo Julio y en el sistema viejo podías tú esto el sistema anterior tú pagabas una cita y tenías que empezar a rezar a pensar cuando salía la cita porque era un robot cuando salía de repente uno pensaba no la vaya a perder porque si la perdías exacto siempre los cuentos de camino que Dios mío cuando me dan a la cita de hecho en las redes sociales dicen cuando la cita para Chile eso se acabó cuando la cita para Ecuador cuando la cita para Perú ahora hoy por hoy usted se autogestiona con esta nueva estructura y usted se hace el propio servicio y yo estoy obligado a atenderla en la hora y el día que usted escogió porque ese es el sistema autogestionable me dicen que cuatro audios con eso culminamos y me gustaría hablar de eso que usted llama un proyecto de la nueva cédula porque en algunos países del mundo en la cédula hay distintos distintos eslabones de información el tipo de sangre no sé qué eso lo vamos a hablar vamos a profundizar un poco pero antes vamos a escuchar una nota también alguna interrogante adelante muy buenas noches un saludo cordial para el entrevistado quería decirle y preguntarle que nos aclare una duda cómo hacer si ahora todo se tiene que hacer por internet y los que hacen ese trabajo ese tipo de trabajo de tramitar la cuestión de la cédula están cobrando 20 y hasta 30 dólares por hacer ese trámite cómo hacemos las personas que no tenemos internet que no sabemos usar el internet en ese caso tenemos que pagar esa cantidad de dinero exorbitante de 20 y 30 dólares para sacar la cédula muchas gracias la señora ya Jaira desde Valencia estado Carabobo bueno compatriota saludo que me escribe y me mandas ese audio desde Carabobo no tienes que pagarle nada a nadie tú desde tus servicios si no tienes internet como lo acabas de manifestar bueno te invito a que vengas al SAIME a la oficina principal de Valencia y busques allá nuestra coordinadora del estado Miriam Pérez está presta a darte toda la colaboración y el apoyo gratuito servicio gratuito el servicio es gratuito pero internamente el trámite si tiene un costo si usted va a tramitar una prórroga debe pagarle el arancel por el costo de una prórroga si usted va a tramitar un pasaporte debe pagarle el arancel del costo de la libreta de pasaporte y la cédula es gratuita de hecho si tú te pones a buscar esos señores que no les gusta que lo llamemos gestores o un cyber donde también hacen gestoría a que te cobren 20 y 30 dólares por un trámite de cédula entonces la cédula va a tener costo como lo estás viendo estás pagando por un trámite de cédula cuando la cédula es gratuita yo te invito a que vayas al SAIME con Patriota que me escribes de allá de Carabobo y tenlo por seguro que ahí vas a tener un servicio preferencial y toda la ayuda de nuestro equipo por el módulo de autogestión nos permitirá y si se te hace difícil ven a mí pues aquí a la oficina principal atención al ciudadano y te voy a brindar el corazón y mi mano para darte todo el apoyo escuchamos otra nota adelante muy buenas noches un saludo buenas noches Julio soy Leandro Ortega yo fui para el SAIME sacarme mi cédula porque me la robaron se me perdió la cartera y fui aproveché para sacarle mi cédula a mi hija ya tiene 10 años y no se la pude sacar porque la partida de nacimiento tiene un problema y entonces tengo que sacarla a encoger muy lejos entonces se me hace difícil entonces que me pueden decirme usted para resolver eso y pues me sacarla ah y de paso también entonces si saco mi cédula la bloqueo a ella me dijeron en el SAIME no se que dicen mira Julio camarada Leandro eso de que te bloquea si tu sacas la cédula de tu hija es totalmente falso en un pasado si era cierto hoy por hoy eso se acabó en el SAIME eso ya no está sucediendo y con este sistema nuevo menos aún que te pudo haber pasado con tu hija Leandro que la cédula tu acabas de manifestar tiene un detalle y en la estación de servicio SAIME en el nuevo sistema existe lo que llamamos nosotros un fiscal del Consejo Nacional Electoral que valida los datos de la partida de nacimiento y al ver ese fiscal que hay una incongruencia en los datos registrales o en los datos de nombre madre padre o de la fecha de nacimiento de la niña o del lugar de nacimiento de la niña teniendo por seguro que el fiscal no va a dar la autorización a través de su código y su clave para que pueda sacarle la cédula a la niña entonces el llamado es resuelve el asunto de la partida de nacimiento donde está la incongruencia del dato y vuelve a la oficina SAIME con tu propia cita y te vamos a atender a tu hija con la cédula original por primera vez que estamos obligados a otorgársela pero hay que cumplir unos requisitos que exige el Consejo Nacional Electoral por ejemplo que la partida de nacimiento tiene que ser original quien lleva una partida de nacimiento que no sea original para tramitar la cédula de identidad por primera vez el fiscal del Consejo Nacional Electoral no permite no autoriza lo que es nosotros el proceso de cédulación y si tú te sacaste su cédula perfecto no va a haber problema te la puedes sacar tú y tu hija el mismo día y no va a haber problema alguno se llega el momento ya de despedir pero quiero dedicar esto ya vamos a hacer el pulso tranquilo quiero dedicar estos cuatro minutos para que usted me explique ese nuevo proyecto de la nueva cédula en qué consiste qué va a traer porque bueno siempre hay propuestas así lo fue en su momento con el carnet de la patria y ya ha alcanzado imagínese usted entonces me gustaría conocer eso que bueno fueron manipulados me dice usted bueno la mediática le hizo que ya era un proyecto ya está listo que está aprobado el resultado que es un proyecto para que el presidente bueno lo apruebe en qué consiste este proyecto con el sistema anterior lamentablemente no íbamos a tener piso sólido tecnológico para pensar y soñar para que la patria nuestra hermosa Venezuela cuente con una cédula nueva qué sucede de julio la cédula electrónica digital si esos serían los nombres está en proyecto en proyecto un proyecto que está muy avanzado está en fase con el equipo multidisciplinario que estamos haciendo los desarrollos tecnológicos y de diseño está todavía en plena ejecución tenemos pasos muy adelantados yo dije en una entrevista anterior que la cédula podía ser una lámina de policarbonato con incorporación de un chip que podía ser un código QR podía ser un código de barra con la foto visible con la huella en el propio chip o en lo que llamamos las codificaciones que nombré para poder tener integrados por ejemplo los cuerpos policiales para tener integrados datos de salud para tener integrado el INTT temas de vehículos que sepa qué vehículos para estar incorporado con su deván a través de la banca pública y privada que usted tenga ahí datos de sus cuentas bancarias para que también la pueda utilizar en la banca pública para hacer yo dije eso y bueno las redes explotaron y empezaron a sacar diseño sacaron cédulas de identidad que las cédulas de identidad ya sabían cuál era que ya las sacaron videos hay videos hay TikTok hay Twitter con las cédulas según que Gustavo Vizcaíno diseñó y ya probó con detalles precisos bueno yo te puedo decir con certeza si estamos pensando y soñando que hayan datos ahí por ejemplo nuestros hermanos indígenas como lo demandan nuestra camarada Noelia Pocaterra nos pide siempre que la cédula indígena no es que sea una cédula especial es que tiene caracteres especiales de la población indígena eso está hablado también que el tema de la banca pública también van a haber datos ahí eso lo soñamos la licencia cédulas de estas que ya son inteligentes digitales y sirven de licencia internacional que la salud que el problema de salud tiene usted a la hora de una emergencia es asistir a un accidente y nuestros cuerpos de seguridad de riesgo la ambulancia los bomberos que llegaron para asistirte en el código puedan ver si usted necesita de una medicina especial para ser atendido o una medicina que está prohibida colocarle todos esos detalles los soñamos y pensamos que son necesarios para el futuro futuro ya la cédula si es verdad la tenemos muy avanzada ciertamente está muy avanzada detalles tecnológicos faltan para poder nosotros incorporar datos e ir discutiendo seguro saldrá una, dos, tres tres pruebas tres versiones hasta que bueno nuestro querido presidente Nicolás Maduro bien tenga hacer las aprobaciones necesarias y por supuesto está veremos a nuestro presidente Dios mediante mostrar la cédula identidad pero es un proyecto Julio muy claro eso un proyecto fíjense he llegado yo el momento de despedir tengo que hacer aquí el pulso que siempre acomoda a ver si gana no pero no se pare porque está haciendo otra no no yo no me voy a parar yo creo que me voy a acomodar además también podemos hacer un reto que de repente en sus términos que usted utiliza si usted me gana hacemos una prórroga o sea hacemos otra otra oportunidad si yo le gano no porque ya yo no 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 si tú me ganas ganaste yo voy el director no no si puedo perder puedo perder yo creo que puedo perder entonces bueno cuente allí señor coordinador papuso cuente allí para decir somos deportistas vale si respire si le gusta el deporte estamos parejos ahí si la queda el que se case primero igualmente no bueno también está pareja la cosa yo creo que estuvo parejo gracias al director del SAIME por haber participado en este programa espero que le haya gustado la interacción de la gente yo traje algunas preguntas pero la gente es la que hace las interrogantes gracias espero que la gente no no perdí no digan que perdí pero vamos a intentar una prórroga una prórroga una prórroga pero eso dice que más pegado ah bueno 1, 2, 3 y ahí se va queda y aquí tú también está bien estamos empatados bueno gracias espero que les haya gustado el programa igualmente y bueno capaz nos vemos dentro de un tiempo cuando esta cédula sea oficial creo que Venezuela tiene que entrar en el ámbito de la tecnología como lo tienen otros países es una transformación tecnológica y de eso se trata y más si la tecnología ahora es soberana ya es de la casa estamos con ese sueño y yo creo que si lo vamos a lograr con el favor de Dios más temprano que tarde como dice nuestro jefe Nicolás Maduro cédula nueva para que la patria siga avanzando bueno nos despedimos y nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche voy a traer algunos invitados de oposición pero tener algunos invitados de las primarias de las primarias que dicen que no quieren ir en el CNE y después dicen que el CNE es bueno y otros que dicen seguro te piden cosas del SAIM seguro ya se ha burlado usted alguno ah por cierto ayer Ferrando Carrillo yo le comentaba estuvo por allá y dijo que maravilla que se viene para Venezuela hoy fue retirar la cédula por cierto y me pasaron datos y dijo que de otro mundo que el SAIM es de otro mundo bueno nos vamos que tengan feliz noche amén con mucha firmeza avanza la gestión imparable del gobierno bolivariano del estado Sucre con la optimización y recuperación de los servicios públicos gracias al plan de desarrollo y gobierno gran mariscal de Ayacucho se ha desplegado el plan de asfaltado la demarcación de vialidad y la colocación de ojos de gato para garantizar así carreteras seguras en la región además la rehabilitación del sistema del bombeo del UAP en Cumaná se suma a los 30 sistemas de bombeo de aguas hervidas y sistemas hídricos intervenidos para atender a la población oriental lealtad es amor por Sucre de aguas hervidas en la región de aguas hervidas un gran terror para atender por D.C. ¡Gracias!